Yolanda Andrade y Sherlyn causaron polémica en redes sociales luego de publicar un video en Instagram en el que se les ve dándose un beso en la boca. El clip se les ve tomándose en las manos tiernamente y proceden a darse un gran beso. Esto de inmediatamente generó polémica pues entre los seguidores de ambas famosas. Sin embargo, Sherlyn solo se limitó a comentar el clip poniendo una afortunada y el emoji de aplausos. Recientemente la actriz Sherlyn estuvo de invitada en un programa donde reveló que sí, que si le gustaran las mujeres si fuera el caso, indudablemente le tiraría la onda a Yolanda. Sin embargo, el beso pues que se dan tiene una razón de ser. Esto sucedió en el marco del Día Internacional del Beso así que entre ellas no hay ninguna relación amorosa. ¡Gracias!